Ellos son mejores que nosotros y evidentemente tienen muchas más posibilidades de que a lo largo de 90 minutos tengan más dominio, más posesión, más situaciones de gol y nosotros no tenemos que preparar para todo esto que estoy explicando, porque son mejores que nosotros. Ahora bueno, el partido dura 90 minutos y evidentemente nosotros buscaremos en qué momento poder lastimar. Creo que para los que nos gusta ver el fútbol y la gente que lo va a mirar por televisión, ojalá que juegue Messi, que juegue Neymar, porque es un espectáculo envidiable para los que tienen la tranquilidad de verlo desde el televisor y seguramente me imagino lo mejor de Barcelona y lo mejor de Barcelona son muchos para poner y después estará el entrenador para decidir.